Tres, dos, uno, tiempo A ver, a ver, a ver, a ver A ver si va de tiempo Dos Se lo damos en Tres, dos, uno, tiempo Estoy improvisando y me toca con este pana Que seguramente tiene una mente insana Se ve que fuma marihuana El cartón que puede ser filtro o cama Yo Puede ser filtro y cama Yo le quito el filtro, pongo el cartón para marihuana Venga que subo la persiana Para dormir, doce cajas de sanas Para dormir, pero es que yo no me subo Porque salgo de la luna llena, porque soy un lobo Muchos pensaron que la música es un trono Pero es una cama grande Donde podemos soñar todo Eres un lobo al que le saco lana Que muere solo por hablar en plata Yo escuchando al Capaz Sobrevolando la zona como un ave rapaz Yo no hablo en plata Es cortan, es azul Es cortan Improvisar la gente que está en el chamusco Buscándose la torta Otros se ganan Abulso la torta Hermano, a mi todos me estorban Picando en África, cortan Eso hace demasiado daño Picando la torta con tres personas que cantan cumpleaños Ya no es extraño, ya no tengo tres Si no me hago la paja en el baño Yo tampoco me la hago en el baño Me la hago con mi mismo, un viejo ermitaño Estoy con un gringo que es muy extraño Me está diciendo que el domingo me come un cráneo Yo me comí un cráneo con María Que era Marta Elena mientras que yo me la fumaba todo el día Yo tenía una mujer que me hacía la paja, me quería Y también me servía de compañía Pero daba pena La religión sobre Atenas El último Judas por la moneda Acabo bebiendo sangre en la última cena En la última cena Lo que nos caracteriza es lo que nos pasa por las venas Los mejores temas son la energía que te lanzo Porque lo mío es avena Lo mío también avena O miel concentrada dentro de las almenas Lo que nos representaba en la vena Por las mías son pesas y villanas y de Venezuela ¡Tiempo! A ver gente, joder, nos vemos y dormidos este sábado ¡Quiero ruido, hombre! ¡Quiero ruido! ¡Quiero ruido, gente! Jurado, nunca izquierda, derecha, taco Se la damos en 3, 2, 1 Tenemos réplica, señores ¡Réplica! 1, 4 Y terminó Y terminó ¡Sangre! 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 ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! A mí me apela lo que quiera el huaco Soy un fucking mania corriendo con un taladro Me da igual que el formato sea uno cuadro Cuando las pinto todos son un cuadro Todos son un cuadro en medio de la guerra Pero la trinchera es la que utilizaría cualquiera Muchos a la vida se aferran Pero también hay vida cuando miras bajo tierra Yo, yo Cuando el no cree rapea gritan cuerpo a tierra Estás corriendo con una motosierra Todos los raperos mencionando la guerra No es tan gracioso cuando tu padre vuelve a su infierna O cuando la mano destruyó a Inglaterra Es tan gracioso cuando llegas con pan Pero no llegas con pan cuando estás en la tierra Cuando estoy en la tierra ¡Suscríbete! 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 Derecha, derecha... ¡Derecha, taco, izquierda no creen! Se la va en 3...2...1... ¡Sobalía Malocle, rival para taco! ¡Taku! ¡Taco!